La madre denuncia que supuestamente los médicos de un hospital intentaron, o por lo menos por mala praxis, casi le cortan la mano al bebé. Melisa Sebeca fue con su pequeño de dos meses al hospital San Pablo por un cuadro de diarrea. Y la doctora que lo atendió se percató de la deshidratación de la criatura, por lo cual intentó introducirle una vía para aplicarle suero. Allí comenzó su pesadilla. Le ponen la vía y la venita de él colapsa, ¿verdad? Se revienta la venita de él, empieza a ponerse morado medio negro. Entonces el enfermero se da cuenta y retira la vía de la vena, ¿verdad? Le pone una curita y yo trato de acariciar la manito de mi bebé, ¿verdad? Para ver lo que le habían hecho, lo que le había pasado. Entonces al abrir la mano de mi bebé, veo que toda la palma de la mano estaba negra, prácticamente morada, prácticamente negra, ¿verdad? O sea, en esas condiciones. Me asusto y le digo a la doctora, doctora, ¿qué pasa? ¿Por qué él está así? ¿Por qué tiene la mano de ese color, verdad? Y me dice, puede ser por la deshidratación o puede ser que tenga un problema de coagulación de la sangre. Wow, dije un problema de coagulación de la sangre, puede ser. Y no sabemos, tenemos que hacerle los análisis previos, me dice. Se repitió el proceso con el otro brazo, con el mismo resultado, por lo que intentaron con el pie. Yo ya me quise rehusar, ¿verdad? Y le digo, no puede ser, tiene que haber otra alternativa, no puede ser. Otra alternativa tiene que haber por suero, suero por vía oral, si él lo está tolerando y sus venas están colapsando. No puede volver a clavarle, le digo. Me dice, no solamente por vía intravenosa, porque él está delicado y hay que hidratarle rápido y qué sé yo, ¿verdad? Los médicos informaron que en realidad la administración del suero vía oral no es recomendada en este caso y que el protocolo habla de seguir buscando una vía hasta que se encuentre una que pueda ser utilizada. El paciente ameritaba hidratación para enterar, o sea que no es suficiente hidratar por vía oral en estos casos porque, como sabrás, hasta que se absorba el líquido que uno ingiere, ¿verdad? Eso tiene su tiempo y estamos perdiendo tiempo con un bebé tan pequeño. Por otro lado, una diarrea, una gastroenteritis, evidentemente que todo lo que está ingiriendo está eliminando con las heces. Entonces, la capacidad de absorción se ve disminuida. Entonces, no es la vía adecuada para manejar eso. Ante esta situación, la mujer decidió trasladar a su pequeño a un hospital privado, pero denunció que el hospital le solicitó 3.5 millones de guaraníes para el traslado. Nosotros, vía vehículo particular, alzamos a mi bebé y le llevamos al hospital británico. Llegamos, le asistieron en urgencias, le asistieron, le estabilizaron, le mimaron, le dieron suero vía oral. Pocos minutos después, 20 o media hora después de haberle suministrado, empezar a suministrarle el suero vía oral, él favorablemente respondió súper bien. Desde el Hospital San Pablo, expresaron que esto en realidad se trata de un malentendido. Se le planteó que el paciente ameritaba internarse. Entonces, el protocolo que nosotros mantenemos es de que se pone en comunicación con el servicio de ambulancia de SEME y ellos coordinan el traslado a través de la ambulancia de SEME. Los familiares, en su afán de, que es comprensible, en su afán de querer derivarle lo antes posible a su hijo, contactaron con una institución privada. La doctora de guardia cumplió en decirle que ella tiene que estar segura de que el pediatra de esa institución lo va a recibir, que no esté deambulando el paciente sin saber dónde está. Entonces, se puso en contacto y la administración de esa institución privada habló de un monto que pedían de depósito para poder recibirle al paciente. Y la doctora les comentó del monto que esa institución, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. Tanto la madre como los directivos del Hospital San Pablo anunciaron que elevarían el caso ante el Ministerio de Salud a fin de deslindar responsabilidades.